Todos los domingos yo me iba a tomar Y siempre te encontraba en ese mismo bar Yo quería acariciar y poderte yo besar Eso solo era pensar y no podía molestar Todos te miraban y te querían hablar Tú bajabas la mirada y te ponías a tomar Como tú eras un misterio tomabas sin conversar Me puse un poco más leo para poderte mirar Pasaron dos horas mirándonos cada momento Tú tomabas rápido pero yo tomaba más lento Quería beber más para poder estar iguales Pero ya no seguí porque tú no mandabas señales Todo pasó rápido tal vez sea el destino Tú te miras yo te miro, te voltean, te sonríos Tú te paras y me barro y así nos acercamos Con un vaso en la mano casi casi nos quedamos La escena que vivimos, miradas que nos dimos Nos hicimos dos amigos con el lío que hicimos Vamos por la calle si nos conocemos más Pero compramos cerveza aunque cueste un poco mal La última un vino, vamos por Adelino Si no parto a vio con gaseosa yo lo termino Ya en el camino con botella de vino Tocaba risa y a mí lo que pasó con mi destino Fuimos a mi casa pero mi mamá estaba No hay donde tomar y la noche se acercaba Solos en el parque pero el frío nos mataba Tomemos más despacio que el vino se nos acaba Más emborrachados caminando abrazados Me dijiste tengo plata para cervezas en lata Pero vamos donde vimos todavía son las ocho Tengo hambre y compraría seis cervezas y un bizcocho Mucho caminamos pero al fin llegamos Entramos a una tienda y las cervezas compramos Luego a un hotel, era donde tú vivías Entra en mi cuarto que ya caminamos alto Espérame que salgo porque me olvidé de algo Todo era perfecto, parecía todo un sueño Ojalá no tengas deudas y huevo tampoco lo he Esta parte es complicada porque no me acuerdo nada Son los cuerpo a cuerpo y las carizas que mataban La vela con el mío varias veces se enredaban Palabras que en el agua que en las ciencias se cruzaban Viendo el amanecer y no sabía qué hacer Mucho de placer y no lo podía creer Me traté con la almohada y no me pudiste ver Me quitaste la frasada y empezaste a coser Mientras mi cereza y yo no empezamos a conversar Me tuve que quedar, mi jefe me iba a matar Ya no fui a trabajar y se me ocurrió preguntar Si te gustaba tomar y como conoces el bar Es un sitio por timbo, sábados juego timbo Y si ganan el bingo se maría el domingo Me gusta esta vida, aunque no la tengo tan teodita Cuando hablamos ese día todo era alegría Me decía que subía, ya vendría que tenía una cita Ese día podía ver que sucedía Sal y no la dejaría y la castigaría Era mediodía y me llamaba a mi hermana Mucho gusto conocernos y hasta la otra semana Pasaron los días, tenía que esperar Muchos los domingos que no venía a salvar Así casi un mes y un domingo se apareció Contó uno, dos y tres y luego me acarició Hola, ¿cómo estás? Perdóname por no vestir Pero hay muchas noticias y te las tengo que decir No quiero molestar, pero me tienes que cuidar Que yo tengo un malestar, la verdad que empecé a pensar Se puso a saltar, me hizo rocha en el bar Me dijo, pón de saltar y que se quería casar Todo era viviendo a cambio de vestimenta Y pobre de mi cielo y me doy en la cabeza y asienta Todo anda mal y tenemos que cambiar Tienes que ser formal para poder formar un hogar Me enojaste, te traigaste, media caja, te sacaste Te lloraste, me pegaste, de todo me reclamaba Recuerdo que decías que por ti yo cambiaría También en un sería y fuiste a la comisaría Sacaste el celular, empecé hasta a disimular Hacía tal caminar y te tenía que cuidar Estabas muy borracha pero también muy hermosa Tu cariño despeñado y una mirada llorosa Todo pasaba, la noche se estaba acabando Te llegué a tu casa y dejaste descansando Agarraste mi madre y me dijiste susurrando Era de esta noche que te estoy necesitando Al día siguiente te abrace fuertemente La resaca y el amor se cruzaban en mi mente No puedo dejarte, no me quedaba otra opción Conocerte y conquistarte tal vez era mi misión Pasaron los días, me tuve que ir de mi casa Trabajé de todo porque la chamba está escasa El esto que lo toque, la plata no alcanza Se pervieron mis sueños y porque el tiempo avanza Quise desaparecer y me cuesta atender Una pareja que atender conmigo, ¿qué van a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Un hijo y una mujer No me quiero perder para poder verlo crecer Difícil acercar que llega este sentimiento De esta vida que cambió en un solo momento Trate de expresarme y no causar aburrimiento Disfruta más tu vida y síguela viviendo Сturips Ventura 16 20 23 24 25 24 24 25 Gracias.